Muy buenas amiguitos y amiguitas de las criaturas no identificadas y bienvenidos a Overwatch. Estamos en este maravilloso juego que hacía tiempo que no venía para el canal. Y diréis, ¿y eso por qué? Pues porque han metido un modo de juego nuevo, le han metido un buffo a Widowmaker. Ya sabéis que yo soy main Widowmaker desde la beta. ¡Hasta luego! Soy la mejor Widowmaker de mi casa. ¡Madre mía, he tomado a la delantera, chavales! Y han sacado este mapa, que en teoría es el hogar de Widowmaker, en el cual no he jugado ni una sola vez. He jugado dos partidas, me he metido en dos partidas empezadas, cuando quería empezar a grabar. Y ha sido una puta mierda porque le quedaban dos segundos de partida. Y ha matado dos pavos ese señor. Y esto es un todos contra todos, básicamente. Esto es un modo que le faltaba al señor Hoverwatch. ¡Ah! ¡Hija de puta! ¿Pero por qué te coges una Ana en un todos contra todos? ¡Ah, por eso! ¡Mierda! El gotiquín. Eso ha sido bastante triste. Y básicamente es al primero de... ¡Joder! Gordo contra gordo es asquerosísimo. Vamos a pasar de esa batalla. Bueno, o vamos a esperar a que esté uno a poca vida. Es que además ahora también le han metido un buffo al gordo. Vale. Y da todo el asco. Ahora se puede curar mientras camina. Vale, por lo menos me ha curado. ¡Oh! ¿Cómo vamos? Cuartos. Vale, básicamente... ¡Joder! Que no quiero enfrentarme a este hijo de puta. ¡Joder! ¿Qué es? ¡Ah! Asistencias. ¿Ina? Bueno, vamos a poner la ultimate. Ya tenemos aquí una Widomaker. Se va a ir a tomar por culo. Y están todos por ahí. Y no me conozco el mapa. Lo cual es una putada. Porque esta es la primera partida entera que juego aquí. Pero tío. Es necesario que haya dos putos gordos. ¡Mierda! ¡Hasta luego! Quiero saber dónde está la Ana. ¡No! ¡Que es mío! ¡Hijo de puta! ¡Ups! Bueno. Bueno. Llevamos quintos. Nos está haciendo una gran partida. Y no sé si... Siempre sale este mapa. Vamos a romper esto. Es que tío, se cura entero el hijo de puta. Es que esos dos vamos a sudar de ellos. Como mucho vamos a intentar hacer... ¡Uf! Un KS. Como ese. Y nada. Mira, ahí está otra vez el gordo. Es que tío. ¿Por qué dos gordos? ¿Por qué? A mí me gusta Widomaker en este modo de juego. ¡Uy! Una Mei. ¿Por qué? Mía. ¡Ups! ¿Quién me pega? No, vale. Me mata. ¡Eh! Quiero la sana Sao. ¡Ah! Hijo de puta. Y nada. Le han puesto el bufo de Widomaker. Que no estoy diciendo los bufos ni esas mierdas. Ni nada. Es... ¿Quién va ganando el Doomfist? Impresionante, ¿no? Van ganando los gordos. Bueno, van segundo y tercero. Y nada más sexta. ¡Ups! ¡Uy! ¡Ahí! Me vuelvo paranoico en estos modos de juego. En serio. ¡Uy! ¡No! ¡Qué buenas, coño! ¿Tenemos a alguien detrás? No. ¡Uh! Ese es el hijo de puta que va ganando. ¡No! Me va a matar. Obviamente. Hay que llegar a 20. Asesinators. Farás a mí. ¡Uh! No sé dónde está. Vale. ¡Guay! ¡Hijo tío! Aquí está la plaza mayor. Ya me voy aprendiendo el mapa poco a poco. La plaza. Vale. Vamos a curarnos aquí arriba. Que recuerdo que había un bodyguin. Matamos a la Mei. Vamos a pillar ese bodyguin también. Tenemos una farra por aquí. Que la estoy oyendo. Está aquí fuera. Aquí fuera hay jaleo. Mierda. Este va a venir a por mí. Y lo bueno que tiene la mina es que no la estoy utilizando mucho. Por el gordo no quiero ir. ¡Uf! Es que ahora te revela la posición del genemigo. Por el gordo no voy a ir. Vale. ¡Eh! Ok. Estamos remontando. Un torretas, tío. En serio. ¡No! ¡Uf! Vale. Espérate. Voy a tirar. ¡Oh! Pensaba que tenía más espacio. Pensaba que iba a caer durante más rato. ¡Bueh! Te quitan una cuando mueres. Quería usar el gancho. Le he dado, pero no lo suficiente. Vamos a ver si llego aquí sin caerme. Vale. Va. Fuck. Llego tarde. Aquí está. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! A uno de vida. Me la han medio contado, ¿no? Voy tercero. ¡Joder! Pues en algún momento de la partida os explicaré los buffos, ¿vale? De Widowmaker. De Widowmaker. Han puesto... Uy, hay que matar a la Pharah. ¡Coño! ¿Por qué soy tan malo? Toma por culo. Le han puesto el gancho de Widowmaker. 8 segundos de cooldown en vez de 12. ¡Ah, puta! Que era lo que tenía antes. Y eso está muy bien. ¡Uh! Y... La mina, ahora, revela la posición del enemigo. ¡Uh! La quiero matar, la quiero matar. Nada de gordo, nada de gordo. Solo Pharah. ¡Buah! Vale. Udimos del gordo. Vale. 60 segundos. Hay que intentar ir a por esta Pharah. Asaquísimo, ¿eh? ¡Oh, qué puta! ¡Qué puta eres! Es que si la matamos, pierde puntos. Y nosotros vamos segundos. Y eso es lo que nos interesa. ¡Ah! Que ya se muera. Y nosotros no. Ese soldado podría ser una buena víctima. ¡Oh! Si no fuera porque soy retrasado. ¡Oh! Voy a quedar segundo, ¿eh? Voy a quedar segundo. Esta Pharah, en cualquier momento, va a matar a alguien. Por ejemplo, ahí. ¡Oh! Entre los dos mejores. Chupi guay. Bueno, no pasa nada. Así, para verlo un poquito, está bien. Ahora vamos a jugar otra... Otra partida. ¡Eh! Es gracioso porque la Pharah esta... No sé que estaba jugando al principio, pero... Quiques, me molaría que te dijera qué héroes ha utilizado. No solo el último. Pero bueno, está bien. Porque puedes ir cambiando de héroe, no tienes por qué quedarte con él mismo toda la partida. A ver si jugamos otra. Que simplemente es para ver un poquito el modo de juego. También han bufado a Jungrat. Ahora tiene dos minas de estas de conmoción. El hijo puta. Han bufado al gordo que ya os lo habéis visto, que puede curarse mientras anda. Y... En fin. Que el juego está muy bonito. A ver. Buffan a Widowmaker, el gordo, y Jungrat, ¿sabes? Son tres personajes que obviamente... Blizzard quiere que juguemos más. ¡Uy! Eso era un... Genji, sí, un Gengis Khan. ¿Tengo a alguien aquí? No, me estaba oyendo. Vale. ¡Hostia! ¡Hola! Vale. Muy bonito. Doomfist también va a estar bastante roto en este modo de juego. Es que de una habilidad prácticamente te mata. Y aquí como es a golpes de gracia, pues lo que mola, obviamente, es dar el golpe que asesta a la muerte. Y Widowmaker, pues lo hace bastante bien. Y Doomfist también. Ups. Nope. Joder. Mierda. No, lo quiero matar yo. Bien. Bien. He tomado la delantera. Con esas magníficas habilidades de matación. Asomate, Jungrat. ¡Uh! Tío. Me voy a matar, obviamente. ¡Qué puta que eres, Inmetran! Los juegos son mucho más divertidos si cantas. Asomate. No estoy usando la mina. Claramente debido a mi retraso. Joder. Odio los que son así. Uf, uf, uf. Eh. Gracias, compañero. Ah. Mira. Me ha reseteado el gancho. Pensaba que no. Por eso no he saltado antes. Debo. Vamos a ir poniendo minas sin más. Que se me olvida siempre. Ahora este se va a vengar. Va a tomar su venganza. Su verganza. Bueno, seguimos por delante. Hay que matar a esa simetra. Uh. Hijo puta. Uh. He visto a alguien allí. Por fa, plis. Asomate. No. Lo ha matado la gana, eh. Ups. Ey. Hasta luego. Tengo muy poca vida para eso. Me puedo asomar aquí de ratilla. Joder. Me ha quedado. No. 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 Ventaja perdida y encima me matan. Very bad. Oh. Qué hija de puta. Meter aquí. Meter aquí torretas es muy de perrilla, eh. Hostia. Una diva. AFK. No. Buah. Contra una diva no me puedo enfrentar. Ahí está Jungrat, creo. Por los pasos. Lo cual. Ah. No es una buena idea. Salta, salta. Mierda. No, no, diva no. Ah. No me conozco el mapa, tío. Ah. ¿Por qué? Uf. Un gordo, ¿no? O sea, mejor que... O sea, escudos. No, se pone escudos así sola. Así sola, eh. No así misma, no. Así sola. Se pone escuditos. Me está persiguiendo. Aquí la cosa es intentar estar en batalla todo el rato. Activada. ¿Veis? Ahora veo dónde está el Jungrat. ¡Uf! Qué puto. A ver, ya ver, activo el ulti. Una Mercy, en serio. He jugado una puta Mercy aquí. Uno que ya va perdiendo, ¿no? Y dice, fuck that. Es que he encontrado un gordo. Si cogen tanques en este modo de juego, me joden la existencia. Joder. Igual debería cambiar de personaje, pero es que me apetece jugar Widowmaker. Uf, una Tracer. O igual Jungrat por ahí. Se ha encargado la mina por allá. No quiero que mate. Vale, voy a matar a Trace. No quiero que mate a la puta Mercy. Asúmate. No me interesa el gordo. Vale. Humiliated. Uf. Podría coger un McCree o algo así. Qué puto. Has usado ya el Deflect. Aquí tengo una cura. Debe tener casi el Deflect otra vez. Correcto. Tío. Me estoy quedando atrás porque ahora no juego bien. Salta otra vez. Coño. Ahora. Que te mueras. Que te mueras. Vale. ¿Alguien ha pasado para allá? Perrilla. Hasta luego. Uf. Llevamos cuartos, ¿eh? Estamos perdiendo aquí. Estamos perdiendo la mentira. No, no, no. No, 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 no. No aparezcas a mi lado. No aparezcas a mi vida. Tira. Cinco le quedan. Estoy yendo a Junrat por aquí. ¿Qué? La venganza. Me ha matado el Junrat. La he visto, ¿eh? La he visto. Pero cuando la quería esquivar está... Y era muy tarde. Chulito por los chais. Cagada. Eso es pedazo de misiles. ¡Eh! Te ha cogido delante a ese. Gordo. I don't wanna pick boar. Hombre, si me lo dejas así. Joder. Uf, 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 uf. Me va a matar él. Que te mueras, coño. Me pone nervioso. Oh, fuck. Está a dos. Y está aquí. Está allá abajo. Uf. Que pesaida puede ser una sombra. En este modo de juego. Joder. Eh. Vale. Ha muerto. No. Me quiere de escape. Uy. Hijo de puta. No. Voy a perder. Bueno, no. Obviamente voy a perder. Pero no solo voy a perder, sino me voy a quedar peor que la otra partida. Ti, ti, ti. Bueno. Entre los cuatro mejores. Ey. Entre los cuatro mejores. Putas simedras, tío. Qué rotas que están. Dejate puta ahí. Que con todo lo que se menea. Ti, 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 ti. La aspiratora. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Wow. Glorious. Bueno, no está tan mal. Hemos quedado prácticamente igual que el tercero. Así que not bad. Pues bueno. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las ocho, compañeros. Gracias. 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 Gracias.